la base de este protocolo uniforme, que fue el primero que aprobamos, dar características específicas para distintos ámbitos. Y eso es lo que estamos discutiendo hoy en esta reunión de bibliotecas escolares. Un protocolo propuesto a partir de la Biblioteca Nacional de Maestros, que vamos a intentar consensuar lo antes posible, cosa de que tenga una validez nacional para las bibliotecas escolares en el retorno a clases. Entonces, en este momento tenemos unas cuantas provincias que están o con revinculación educativa o en algunos casos con clases. Esto depende de unos lineamientos epidemiológicos que nos dio el Ministerio de Salud. Bueno, entonces nuestra obligación es decir, ¿qué hacemos con los distintos ámbitos de la escuela? En particular, ¿qué hacemos con las bibliotecas? Entonces, Fernando y su equipo estuvieron trabajando en este protocolo marco, estos lineamientos para las bibliotecas escolares, en la educación obligatoria, en los sitios superiores, en distintos niveles. Y en principio, de nuevo estamos hablando de derechos acá, ¿no? Es el derecho a la lectura, a la información, al conocimiento que está en las bibliotecas. Y eso no cambió. Las bibliotecas son un lugar maravilloso en ese sentido y con el cuidado necesario tenemos que abrirlas. Por otro lado, el objetivo principal es, estamos en una pandemia, estamos en un hecho trágico, y uso la palabra trágico con total premeditación. No podemos tomarnos a la ligera algo que enferma, que mata, que contagia y que no sabemos cómo va a seguir. Todos apostamos a la vacuna, esperemos que venga pronto y que esto sea una pesadilla del año 2020. No sabemos cuánto va a tardar esto. Por lo tanto, es muy importante prevenir antes que curar. Y las bibliotecas, más allá de un lugar de uso para libros, son un lugar de prevención bien usadas. Es un lugar donde vamos a prevenir que pasen cosas. En principio, ¿quién tiene que estar a cargo de estos protocolos? Obviamente gente de salud. La gente está atrás que te dice, mira, no, si no te lavas las manos, si no usas alcohol, si no usas los dos metros de separación, no. Pero los actores principales de estos protocolos son quienes están a cargo de distintas instituciones. En este caso, bibliotecarias, bibliotecarios, las personas responsables del funcionamiento de las bibliotecas tienen que ser responsables de los protocolos. Por tanto, un protocolo no empieza el día que vos abrís las puertas para ir a jugar o para ir a leer. El protocolo empieza mucho antes. Empieza cuando ya te vas formando y capacitando con las medidas que vas a tener que tomar antes de abrir. Así es el protocolo obligatorio. Se divide en dos partes. Antes de la reapertura, durante la reapertura. Y con las bibliotecas es exactamente lo mismo. Hay que preparar el espacio. Si nosotros decimos, puede haber un número de tanta gente y esa tanta gente sale de una cuenta. Si decimos, hay separación de dos metros entre las personas, tengo una biblioteca de tanto espacio, ¿cuánta gente me entra? Bueno, por ahí te sobran sillas, ¿no? Por ahí te sobran mesas. Y vos tenés que lograr un lugar amigable, que no esté todo a piloto. Entra a este lugar, eso ni lo mires. Y eso ocurre antes de abrir. Las bibliotecas tienen pasillos. Bueno, la recomendación de este protocolo es que no se recorran los pasillos. Pues son chiquitos. Si nosotros, a ver, mucha ciencia, mucha ciencia, pero tenemos dos cosas para pelear de esta pandemia, ¿no? Tapabocas y distancia. No habla muy bien de los científicos, pero eso lo voy a negar frente a la prensa. Bueno, en los pasillos, la distancia mucho no la podés asegurar. Con lo cual, o vas de a uno, o volvemos a las viejas bibliotecas en las cuales un bibliotecario y una bibliotecaria se encargados de ir a buscar las cosas. Esperemos que eso cambie porque ustedes han hecho muchísimo trabajo porque el lector tenga cierta tarea, cierta tarea activa dentro de la biblioteca, ¿sí? Antes de abrir, por otro lado, hay otra cosa fundamental, capacitarnos. Entender, una cosa es decir, hay que lavarse las manos, hay que usar alcohol, hay que usar tapabocas, distancia de dos metros. Y otra cosa es entender por qué. ¿Por qué lavarse las manos? A ver, yo me lavo la mano, me lavo la mano todos los días. Yo hasta me baño todos los días. Bueno, no todos los días, pero más o menos, ¿sí? ¿Y por qué esa es una medida contra el virus? Lo tenemos que saber. Tenemos que informarnos para saber por qué el alcohol, por qué el lavado de manos, por qué el tapabocas, por qué la distancia, porque si no, no vamos a convencer a nadie. Podemos poner carteles, podemos decirle a alguien que está entrando, no, ponete alcohol. Pero si nosotros como maestros, como maestras, bibliotecarias, bibliotecarios, no sabemos por qué estamos haciendo las cosas. Si eso es una capacitación previa, no va a funcionar. Parte del protocolo es esa capacitación nuestra y de todo el equipo que tengamos cerca, ¿sí? Ventilación, ¿sí? Las bibliotecas escolares no siempre están bien ventiladas. Todos sabemos, a veces son una sala, un aula adaptada para biblioteca que a veces vos ni siquiera querés que esté bien ventilada porque querés proteger al material bibliográfico. Tienes cierta lógica. Si corre mucho viento, si se llena de bicho, pues la ventana está abierta y entonces no estás protegiendo demasiado a tu patrimonio. Sin embargo, una condición de abrir espacios es la ventilación, ¿sí? Sin ventilación no se pueden abrir espacios al público. Podemos ir nosotros a cuidar, pero tendemos a buscar otra forma. Buscar una forma en la cual, nada, la gente espera afuera, tengamos otra sala, veamos con la escuela si podemos habilitar una sala de lectura ventilada, etc. Pero son cosas muy básicas que tenemos que prever antes de abrir. Antes de abrir también tenemos que prever los elementos de protección. No podemos abrir y después preocuparnos por de dónde va a salir el alcohol, cuánto alcohol pongo. A ver si tengo guantes. Por ahí los bibliotecarios deciden que además de este protocolo quieren usar guantes los bibliotecarios, no los usuarios. Tener tapabocas de más, ¿sí? Todo esto de nuevo es previo a la apertura de cualquier recinto escolar, incluyendo las bibliotecas. De los protocolos también está el quehacer, una receta. Es un menú que se repite en todos los protocolos de niveles educativos y de espacios. ¿Qué hacer frente a un caso sospechoso? ¿Cómo controlar síntomas? ¿A quién llamar? Etcétera. Son todos iguales. No me voy a meter en detalle. Estos son lineamientos que nos vienen directamente del Ministerio de Salud. ¿Qué hacer si aparecen síntomas? ¿A dónde llamar? ¿Cómo mantener a una persona aislada? Nada, búsquenlo, leanlo. No tiene demasiada ciencia al respecto, ¿sí? Y después, una biblioteca es un lugar vivo, ¿no? Es un lugar que se usan las mesas, se sacan libros, se ponen libros, uno se sienta y lo que fuera. Bueno, acá tiene que seguir estando vivo, pero tan vivo como cuidado. Si ustedes tienen mesas acá, tendrán que hacer una periodicidad de limpieza, un protocolo de limpieza, que no estamos acostumbrados a hacer. Y tenemos que consensuarlo antes. Tenemos que decir, bueno, dos veces al día, tres veces al día, cada 90 minutos, solo que fuera, limpio las mesas con alcohol en gel, el piso una vez al día con lavandina diluida en lo que dice el protocolo y así sucesivamente, ¿sí? No solamente es distancia el protocolo, también es tiempo, ¿sí? Entonces, las bibliotecas cumplen muy a grandes rasgos dos funciones. Una es intercambio de libros, entran, salen, libros u otro material, ¿sí? Material bibliográfico, multimedial, etc. Otra es que funcionen como sala de lectura, ¿sí? Y acá estamos en problemas, ¿sí? Porque la recomendación es que dentro de un recinto cerrado no estemos más de 15, 20 minutos, con lo cual tendremos que habilitar una sala de lectura que esté convenientemente ventilada. Si no, vamos a tener que cambiar un poco esas costumbres, esos usos y costumbres. Y lo último es los libros, ¿sí? A ver, así como una persona con caso sospechoso tiene que aislarse, tendríamos que pensar que los libros también tienen que aislarse. No son sospechosos, pobrecitos, ¿sí? Salvo tal vez un libro de epidemiología, un libro de inmunología, bueno, tal vez no, con este no me meto. Pero un libro que ha pasado por manos, sabiendo que las manos son un transmisor importante del virus, no puede pasar por otras manos hasta que pase un tiempo prudente. El protocolo recomienda, ¿sí? Que ese tiempo prudente sea de 48 horas. O sea, se usa un libro, te lo devuelven, lo dejas en algún espacio que no toque nadie, no es necesario estar aislado, no tiene que estar adentro de un cofre, ni mucho menos, y a los dos días lo que dice la evidencia es que ya está, ¿sí? Ya podés recircularlo nuevamente, ¿sí? Entonces, resumen. Estos protocolos se basan en los protocolos básicos para el regreso a las clases presenciales que aprobó el Consejo Federal de Educación. Incluyen cuestiones específicas para las bibliotecas, además de las generales que están en este protocolo, lo que les decía, ¿sí? No circular por pasillos, que solamente circule la bibliotecaria o el bibliotecario, limpiar permanentemente los espacios de uso común, asegurar ventilación en espacios comunes y, si no, habilitar otro espacio, ¿sí? Un número muy limitado de personas que te asegure la separación de dos metros entre cada persona, uso permanente de tapabocas, poco tiempo en los recintos, etcétera, ¿sí? Pero, de nuevo, vuelvo a lo que decíamos al principio. Esto es un protocolo, es lo que pegás al principio de la hoja, es lo básico. Esto nos ponemos de acuerdo y lo cumplimos. Y esperamos que pronto tenga una validez. Nosotros con Fernando esto vamos a proponer que sea tratado en el Consejo Federal de Educación, que es donde están los ministros y ministras, y ahí pasa a ser vinculante. Mientras tanto, son las recomendaciones que ofrece la Biblioteca Nacional de Maestros para todo el sistema de bibliotecas escolares, ¿sí? Pero una vez que eso esté, que esté aprobado, empieza el juego, que ustedes se lo apropien. ¿Sí? Porque si queda como letra sobre papel, no pasa nada. Apropiarse de esto quiere decir, además de conocerlo, ver, a ver, esto que dice acá, este punto del protocolo, ¿cómo es en mi biblioteca? ¿Cómo es en mi unidad de información? Y transformarlo en un protocolo específico para cada biblioteca. Tal vez es exactamente igual. Tal vez le dicen, está perfecto, con esto me alcanzo. Pero no, no, tengo dos pisos, ¿sí? Yo para alcanzar a los libros que están arriba necesito una escalera, ¿sí? O mi ventilación es de tal manera, o mis horarios son de tal manera. Por lo tanto, la tarea para ustedes que les estamos proponiendo que sean los guardianes del protocolo es desarrollar un protocolo específico adaptado a cada caso. Parece un protocolo, está buenísimo, ¿sí? Yo que vengo trabajando en esto y no soy experto, la verdad que es muy, muy interesante pensar cómo cuidar la salud para defender el derecho a la educación y la lectura. Y no hay nadie que defienda el derecho a la educación y la lectura como los bibliotecarios y las bibliotecarias. Así que, muchas gracias y un placer participar de esta reunión de bibliotecas escolares.